Hola que pases a les bienvenidos a un nuevo episodio de Beyond Two Souls continuando un segundito donde lo habíamos dejado aquí en el despacho del... del tío este del que nos controla Comentaros que ya he podido descargar todo el contenido adicional que os dije que bueno que tenía... que venía con la edición especial Creo que era simplemente que como no... Como no era el día oficial de la salida no estaba activado el código y por eso no me lo podía bajar Lo que incluía el código era... tres... Vaya lo he cogido sin querer pero está bien Son libros muy aburridos Ni siquiera los he leído todos ¿Y a ti? ¿Te gusta leer? Le gusta mucho que lo sigo Ondas alza cerebrales Lo que os digo Está íntegamente relacionado con... ¿Qué digo de íntegamente relacionado? Que decía que tiene lo que tenía dentro el... La edición especial era 30 minutos más de gameplay adicional que tendréis por supuesto en el canal ¿Qué más? Tres avatares que os enseñaré Uno es de Jody No miento, cuatro Uno es de Jody Otro es de este tío Otro de los dos juntos Y otro que es la portada del Beyond Two Souls El que sale ahí así mirando para abajo Con todo el azul Que por cierto tengo el... El... Lo tengo... Es el que tengo puesto de avatar Voy a mirar un segundo la foto Antes de nada Y... Esas son mi mujer Helen y mi hija Laura Mira las que majas Y deciros que... Es más o menos También venía el making of Del juego En varios idiomas Y también el... Ah, más venía La banda sonora del juego Y un tema dinámico distinto al que es gratuito Que os enseñaré también Está muy bien la verdad El... El paquete entero está bastante guay Y lo de que haya 30 minutos de juego adicional Pues estupendo, ¿no? Para vosotros También veis pues el juego al completo Como... Todo lo que pasa a tu alrededor ¿Vale Jody? Voy a decir que sí Tu madre me ha dicho que tienes un amigo invisible Una fuerza Un ente Así es ¿Este amigo lleva mucho tiempo contigo? ¿Desde que naciste? Soy una buena persona Tengo que contestar todo bien ¿O el espíritu de alguien que ha fallecido? No, no lo es Es algún tipo de entidad Pero ya había dejado claro que no era un fantasma ¿Podrías dibujármelo? Tampoco lo hemos visto, ¿no? No hemos visto en ningún momento al tío ¿Cómo lo vamos a dibujar? Yo digo que sí Pero realmente No veo ninguna manera de dibujarlo ¿Realmente lo va a dibujar? Porque tengo curiosidad yo también Por ver cómo es A ver cómo lo dibuja, ¿no? Ok Ahora me manda aquí a apretar a fuego La cara del tío está en plan What the fuck A ver qué nos ha dibujado Por curiosidad Ah, ok Simplemente ha dibujado ¿Te importa si lo veo? En plan como lo Lo que vemos nosotros, ¿no? Esa especie de link Que los une Y luego el borrón Este ser es tu amigo Y está conectado A ti mediante una especie de Exactamente, sí Así es como lo vemos nosotros Cuando Nos transformamos Entre comillas Sí ¿Puedes pedirle que haga algo? Vale ¿Qué quieres que haga? Flipante ¿Tú le dices lo que debe hacer? ¿Y entonces lo hace? De momento Exactamente Y el problema es que Cuando se enfada Seguramente la lía parda, ¿no? Hmm Tengo curiosidad Por saber exactamente Porque imagino Que a lo largo del juego Te irán explicando Qué es Qué es esa entidad Con la que estamos unidos Y todo esto Con qué exactamente O a qué exactamente Nos estamos enfrentando, ¿no? Bueno Aunque sea parte de nosotros Al fin y al cabo Imagino que Acabará siendo un enemigo, ¿no? Por lo que vimos al principio Cómo se cepilla todo el mundo Cuando dice el tío lo de Yodi ¿Qué has hecho? Y tal Evidentemente Se revela O yo qué sé Se le va la pinza Vaya Imagino que jugar Con este tipo de cosas Pues no es muy buena idea Ok, está todo perfecto Simplemente me está asegurando Aquí vivirás Aquí vivirás los próximos tres años Joder, qué bien Empezarás a entrenar A las cinco de la mañana Segundo Ese tío lo conozco Tengo que mirar Quién es el actor Se me olvidó, gente Después de La sesión de grabación De hoy Miraré a ver Quién es exactamente El tío El actor Que hace de él Ok Ahora Entrenamiento En la CIA, ¿no? Ahí estamos Hop, 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 hop Bueno, bueno Estoy hecho un crack Ok Ok, ok, ok Ah, vale, vale Ok, ok Que por lo visto se para Ok, ok, perfecto Ya me empano de cómo es Simplemente es que Es un poco raro Ok Ok Ahí vamos Ahí vamos Deja de quejarte tanto Desgraciado Ahora combate Ya la estoy dando Ah, ok, ok Ok Es un poco extraño No es como en el otro No es como en En Heavy Rain Los movimientos Son distintos Ok, ok, ok Ahora ya vuelve a ser Otra vez normal Ok Simplemente tenemos Que seguir la dirección Del movimiento Oh, fuck Es que a veces Sí que no es Tan sencillo Fuck Si los brazos se deben Ta, ta, ta Voy a ir Derecho hacia la derecha Ok Sí, pero sí Ya lo he visto ¿Veis? Pero es que Si le doy hacia delante Le doy hacia delante Y no funciona ¿Sabes? Vale Esa es Izquierda 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 Derecha Abajo Y delante Es que no entiendo ¿A qué le está dando? ¿A la derecha? A ver Voy a darle a la derecha Ahora, no sé Ok, vale Perdón Ahí 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 Vale Era a la derecha Joder Pero es que es imposible Tú Vale, vale Hay veces que no se sabe Si está señalando A la derecha Ahí parecía Joder Si tú pegas una patada De frente Yo entiendo que Tiene que ser de frente ¿No? Ok O sea Que también utilizo Armas aquí ¿O qué? Lol Ah, ok Si no Simplemente es Es con movimientos Ok Mantener la X Ahí estamos A la siguiente cobertura Vamos Vamos a la siguiente cobertura Disparamos Perfecto Me estoy asomando Ya lo tengo mantenido Ahora No me he dejado hacer nada Bang Bien Bien, ahora lo he hecho bien Hay que hacer examen También NK igual A una partida de K Lo hacemos Física también Bueno, física Matemática No sé si es matemáticas o física Matemáticas más bien Bueno, bueno Es que soy un pro Chaval Y el A ver, recluta Quiero que revientes Esos bidones ¿Y cómo lo reviento? Ah, ok Con No, quiero Espera No, no Quiero pegarle Ahí No, a este A este No Bueno, me vale Anda Bang Bimba Catapón Bien Continúa así Ok, nuevo combate Me gusta también esto, ¿no? Porque te acostumbras a A ver, es el prólogo Se supone Te acostumbras al modo de juego Y todo esto Mierda Ya, ya, ya Estoy listo Venga Dale ¿Eso qué? ¿Era izquierda o derecha? Es que eso parecía izquierda No sé What the fuck? Eso es derecha Eso es derecha Eso es derecha también, vale Derecha Hacia abajo Ahí, izquierda Eso es también izquierda Joder Es difícil, ¿eh? No os creáis que es fácil Es difícil controlarlo Izquierda Es difícil manejarlo, ¿eh? No os creéis que es fácil Ok, ahí Venga, venga Jody Tú puedes Estoy en ello, coño No me metas tanta prisa Ahí vamos Ahí ¿Y ahora qué? Ya voy lo más Ya sé que no estoy paseando Lo estoy haciendo lo más rápido que puedo L1 R1 Arriba L1 R1 Ahí vamos Y ahora patatapum Ahí vamos R2 L2 Y x venga, venga estiramiento a muerte Esas ingles Ah, puedo curarla Eso está guay, eh La puedo curar, lol Interesante O sea, que puedo curar a ella y también quizás a otras personas, ¿no? Igual que he curado a Yodi, seguramente pueda curar a otras personas Interesante, cuanto menos Ok, ahora combate con armas y todo, joder Toma Fuck Toma Ahí vamos Hacia la izquierda Derecha X, 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 X Retorcer el brazo No está mal Pero es difícil controlar las acciones y tal Pero está muy, muy, muy guay Lo que pasa es que es muchísimo más complicado que en el Heavy Rain Porque los movimientos los tienes que hacer Imaginándote como si fueras tú y en muy poco tiempo O sea que es complicado Porque no siempre es fácil ver las acciones Desde el punto de vista O sea, de ella, vaya Fíjate que es una pantalla, o sea, tenéis que hacerlo al revés Entonces bueno, es un poco raro Que ahora un nuevo campo de tiro, por lo que veo Parece con combate real, ¿no? Ah, este es en plan toma de la bandera esto Ok Por aquí Ahí está Ahí está, derribo ¡Catapón! ¡Machote! Ahí puedo ir Sin que me vean Parece que sí Porque si no, no me diría, ¿no? Le he dado Le he dado el cuadrado ¿Lo has visto? Le he dado el cuadrado Y no me hacía caso, tío ¿Qué coño? Ahora puedo distraerlo Ahí, este se va a ir para allá Y yo lo voy a poder derribar Ahí está Derribo Toma Castañazo en todo lo que viene siendo el Tarramen Ok Voy a usar a este para mirar a dónde van Ok Coño ¿Veis? Es que no Ahí, ahora, ahora Ok, ahora sí Aquí no puedo Ok, aquí sí Ahí Uh, corre Ahí, perfecto Puedo hacer algo con este Vale Empujar eso Derribo Ahí, asfixio Al tío Imagino que por aquí podré subir Vale, perfecto Ok Seguramente pueda ir a la otra Ahí estamos Y Patapum Vaya toñazo que le acabo de meter al tío Ok Y a este Come el suelo, tú Bueno, es lo que tiene Si esto no fuera un ejercicio No tendrías tiempo de abrir esa bocaza tú Enhorabuena, agente Holmes Lo has hecho Bienvenido a la agencia O sea, soy de la CIA ahora Gracias, señor Ok Aprovechando mis powers Ok, así que ahora ya somos Unos verdaderos pros De nuestros powers Pero es eso Me gusta que vayas saltando En el tiempo Porque vas La soldado perfecta Ok, pues supongo que Todo eso lo he hecho bien Porque vas ganando como Nuevos puntos Aprendiz de lucha Vas ganando como Eso, como No sé, perspectiva, ¿no? De como Como van pasando las cosas A lo largo del tiempo, ¿no? Y tienes que ir montándote tú La historia Eso me gusta a mí Ese tipo de De cosas Y gente Por mucho que me duela Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este episodio De Beyond Two Souls Nos vemos en el siguiente Adiós, chavales